Continuamos Uno de los eventos principales, si no el principal, que año con año los duranguenses esperamos Y también hoy, pues 19 de julio, domingo 19 de julio, terminan esos festejos Hay que recordar que comenzaron en la última semana del mes de junio Hoy llegan a su fin, pero ¿cuáles son los saldos de estos festejos? Había muchas expectativas, había muchos planes Se dijo que en el inicio de estas ferias de la ciudad hubo dificultades Como lo es en cualquier programa que se echa a andar Y que tiene la magnitud de una feria nacional, como es el caso de la Feria Nacional de Durango Pues vamos a escuchar cuáles fueron los saldos, cuáles fueron las ganancias Cuáles son los proyectos tal vez que quedaron pendientes, que quedaron para la próxima feria ¿Cuál es el lugar a donde se quiere llegar? Vamos incluso también a tener una entrevista con Eduardo Escobar Quien fue el coordinador del comité de festejos de este 446 aniversario Todo esto en la sección Tiempo Libre de Ruth Rangel Estamos a unas horas de que el telón caiga Desde el 26 de junio se llevaron a cabo actividades deportivas, culturales y de espectáculos 31 días de comida, juegos mecánicos, aglomeraciones, tráfico, rebajas Todo para festejar el año 446 de nuestra ciudad Máxima diversión Vamos bien, nosotros en la parte de las entradas Tenemos una cifra superior a la del año pasado Sin lugar a duda, estamos ciertos y seguros que la gente no se desbocó a la feria ¿Por qué? Porque yo como lo decía, ya estábamos hartos de lo que era, pues el claustro, ¿no? Lo que fue la influencia, lo que era la inseguridad y todo el rollo Y sí, fue un respiro para que los niños, niñas, amas de casa y trabajadores Se distrajeran después de la escuela, influencia, inseguridad Y aunque la situación económica no es la óptima, mínimo una escapada se logró hacer A decir de Eduardo Escobar, presidente del comité de la feria Los más de 600 trabajadores y el público en general Han colocado a Durango en el cuarto lugar en la ASUNAF Pero hay gente que sí se dedica a hacerle mal a la feria Que es hacerle mal a Durango, ¿no? Porque si la feria sube, como la hemos subido al cuarto lugar Que la ASUNAF, que es la Asociación Nacional de Feria, así la contempla Te quiero decir una cosa, que le hacen mal a Durango No Eduardo Escobar, no un patronato, no un comité, no un gobierno Pero gracias a Dios hemos tenido buenos resultados Tengo mucha mayor afluencia, mucha mayor afluencia de lo que es la entrada Te digo, un saldo blanco, la verdad que bueno, pues esto todavía no termina Hay que decirlo, faltan algunas horas Y esas horas que nosotros estamos hablando, que nos quedan Bueno, pues esperemos poder levantar unas horas más Todo Durango, no un patronato, no un comité Todo Durango que levante la mano En gratitud, no entiendes a Dios, de que tuvimos ese saldo blanco Sin embargo, necesitamos ver también qué es lo que opina el público ¿Cuál es su nombre? Luis Antonio Cardoza ¿Qué le ha parecido la época? Bien ¿Cuántas veces ha venido? Dos veces ¿Y sus niños se han divertido? Sí Sí, me gusta mucho porque aquí hay diversión y se puede subir a los juegos mecánicos Pues los juegos y el lago Esas flores ¿Y cuántas veces has venido a la feria? Como unas tres veces, dos semanas ¿Y qué es lo más que te ha gustado? Pues la verdad las instalaciones, como que sí hubo una mejoría en cuanto al año pasado ¿Y lo que no te ha gustado? No sé, la inasistencia de la gente a veces, como que no Bueno, la actitud que toman para no venir a festejar el año de Bueno, el aniversario pues de Durango, más que nada Mi nombre es Larry Chambers ¿Y qué es lo que más le ha gustado aquí de Durango? ¡Oh, me gusta! Es agradable Mira el parque ¡Bien! ¿Eh? Pues los artistas están súper padres ¿Cuál es su nombre? Laura Aguilar Yo vengo de Torreón y me parece hermosa ¿Su nombre? Herminia Uribe No, yo soy de aquí de Durango ¿Y la que no te ha gustado? Ah, pues todos nos gusta, por eso venimos cada rato Y no, la feria en realidad, esta nueva feria que está aquí en Durango nos ha parecido excelente a nosotros De hecho, la anterior nunca habíamos ido y a esta ya van varias veces que venimos Por lo mismo, porque está muy padre ¿Y algo que no les haya gustado? Pues, no, yo creo que no, las aglomeraciones en la entrada son lógicas Este, pero, afuera de eso todo está bien, está perfecto De hoy en adelante se hablará de los saldos finales y reales Cifras, números rojos, de lo que faltó y lo que se logró Que el mismo pueblo hace su fiesta Porque ¿de dónde sale el dinero? Salen de los patrocinios Salen de las concesiones Salen de la venta de los espacios Salen de las entradas y salen del estacionamiento Eso, ¿quién no paga? La misma gente Entonces no se vale que estemos tratando de lucrar y de jalar ganancias ¿Verdad? Cuando realmente, pues ellos están haciendo su fiesta Y yo la verdad solo le doy una mejor fiesta a ganancias Eso es mi parte Hoy domingo es el último día Si tiene el tiempo libre puede darse la primera o última vuelta por el recinto ferial Además puede aprovechar la presentación en la velaria de Emanuel y Alexander Hacha La rifa de un auto, juegos pirotécnicos y más No dejen de asistir, la verdad Se lo van a repetir si no vienen a la feria de Durango O sea, es sensacional Hay muchas cosas que ver Hay muchos atractivos Y yo les pido a ustedes que hoy, último día, no se lo pierdan Si no, se extienden dos días más de feria Porque bueno, pues si ya vieron que el aretito Vieron que los lentes, etc, etc Pues bueno, que me queda muy claro Que también ahí ellos dicen, bueno, pues va a haber rebajas Pues me esperan, me entiendes, para el remate Y lo hacemos con todo gusto, ¿no? ¿La entrada? Totalmente O sea, ya no se va a cobrar ni estacionamiento Ni se va a cobrar la entrada de la feria Ya va a ser entrada totalmente libre Van a seguir igualmente los juegos ahí Estos dos días Para la gente que quiera aprovechar Y algunas cosas más Pero ya, por ejemplo, ya no habrá artistas Ya no habrá espectáculos, etc, etc Ahora sí que cada quien habla Según cómo le haya ido en la feria Usted tendrá también su opinión Sin duda hay muchas cosas por mejorar y agregar Pero sí logró ser un mes de fiesta Y relax para Durango Para análisis político en la cámara José Luis Hernández Reportera Ruth Rangel Continuamos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.